Él tiene, él en todos los realities ha conseguido novia, entonces es su juego y se lo sostengo. Estoy buscando el momento para sentarme a hablar con él, o sea que no es que estoy hablando acá. Como acabaron de ver, Sandrita Muñoz se fue con toda, con toda contra Melfi. Ella parece que no ha superado que Melfi haya preferido salvar a Karen Sevillano que a ella, porque según ella, él le debía algo. Esta primero empezó diciendo que era que Melfi se había parado enfrente de ella el día de la nominación, que no había entendido por qué. Bueno, como ustedes saben, cada mañana, el día de la eliminación, los participantes tienen un desayuno donde les hacen ciertas preguntas y se confrontan entre ellas. Parece que Sandra Muñoz dijo que Melfi debería irse de la casa por esas razones, porque no le cumplió su palabra, y también porque le parecía muy mal la estrategia que él utilizaba, que era tener novia en cada reality y que sintió que Nathalie se fue muy afectada por esta situación, y que además él le había prometido delante de toda Colombia que iba a cumplir su palabra de salvarla, y a la hora de la verdad prefirió salvar a otra persona, o sea, a Karen. Parece que Sandra no le va a perdonar esto a Melfi y quiere que él se vaya, pero pues sabemos que Melfi ya está salvado, y la que posiblemente se vaya esta noche es Sandra Muñoz, que es la que está recibiendo menos votos de la gente, y además la gente quiere que se vaya de la casa y no es que esté aportando mucho. ¿Ustedes qué opinan de esta situación? Déjenmelo saber en los comentarios.